Tutorial de torta imposible para emprender. El primer paso es agregar el caramelo y dejarlo secar en el molde. En este caso decidí utilizar un molde cuadrado. Para hacer el quesillo utilizamos huevo, leche condensada, agua, leche en polvo y luego vamos a batir muy bien nuestra mezcla. Agrega un chorrito de licor. Integra muy bien y vas a llevar la mezcla con la ayuda de una espátula a tu bandeja que ya debe tener el caramelo seco. Una vez que hayamos hecho este paso vamos a proceder a hacer un bizcocho económico el cual lleva huevo y azúcar. Vas a batir hasta doblar su tamaño hasta que se vea así como aparece en el vídeo. Luego que esté de esta forma vamos a integrar harina de trigo y cacao en polvo. Debemos hacerlo siempre tamizando. Agrega harina y agrega un poco de cacao. Vas a agregar a esta mezcla de manera envolvente mantequilla clarificada. En criollo es mantequilla derretida. Estos ingredientes debes integrarlo de manera envolvente o con la ayuda de la paleta del abatidor. Integra poco a poco para que nos quede una mezcla de torta bien aireada y deliciosa. De manera envolvente a mano es así como aparece en el vídeo. Cuando esté lista y estando aún crudo el quesillo vas a colocar encima la mezcla de torta. Yo decidí hacerla de chocolate porque me encanta esta combinación. Este es el método directo para hacer la torta imposible. A muchos les da un poco de miedo pero confía en el proceso y verás que queda perfecta. De manera química y de manera mágica ella va a quedar de dos formas. Se va a apreciar el quesillo y se va a apreciar la torta deliciosa de chocolate. Cúbrela de papel de aluminio y debes llevarla a hornear como de costumbre a baño maría. Déjala enfriar toda la noche y desmolda. El resultado es esta increíble torta imposible que es ideal para emprender. Te recomiendo que la cortes en porciones cuadradas y utilices vasitos de 8 onzas. El resultado es delicioso, es exquisito. Estoy segura que lo amarás muchísimo y lo mejor te va a ayudar para que puedas emprender. Te dejo la receta acá en la descripción y por favor coméntame si tienes alguna duda. Muchas gracias por suscribirte a mi canal. Chao, hasta el próximo vídeo.